Seguimos con más restos de hornos acá en la UTN FM, UTN 94.3, también en www.frc.utn.edu.ar barra radio Y te podés comunicar con nosotros al 598-6032 Y ya está con nosotros Marcella de Chichurri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Muy contenta de estar acá Soy oyente de esta radio, así que me gusta haber venido acá No sé si ya habías venido antes No, nunca, nunca Entonces, a conocerla A conocerla, a conocer cómo era desde adentro la radio que escucho Qué bueno, qué bueno Estás con esta nueva obra, escrita, actúa, todo Todo, 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 menos la iluminación y el sonido Que está en María Navarra, estamos hablando de insuficiencia propia Ahí en Casa Grote Hoy es la última a las 22.30 Hoy es la última función de este ciclo De que ya luego volvemos, nos tomamos un descanso por Semana Santa Y esto, pero bueno, hoy es la última de este ciclo Sí, 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 sí Tranqui que se escucha perfecto Sí, después regresamos Aparte también hay funciones pendientes en Mendiolasa En el Centro Cultural Valle del Sol de Mendiolasa Con insuficiencia propia Ya estuvimos con Sola hace un par de fines de semana Y estuvo muy buena Al público le gustó Quiso conocer más de la propuesta Así que volvemos también por Mendiolasa Excelente Contame Cómo nace esta idea De hacer esta obra Por qué escribir sobre esta mujer Que está atada totalmente a la tecnología Por momentos es como Que tuve el placer de verlo Por momentos es exagerada Que está bien porque es el plano teatral Pero por otros uno cuando se va metiendo En realidad no es tan exagerado como parece ¿Por qué decidiste tocar este tema? Mira, los personajes, las obras Uno no las elige, digamos Más bien Claro, va a ser una muy artista Pero sí realmente es Sale Nacen solas Y uno se dedica un poco a ayudarlas Yo sentía que era un poco como un parto En el que, bueno, estaba ahí Pero después iba a ver qué criatura salía Yo volví de un festival en Nueva York En donde llevé sola Que es un monólogo con el que he estado mucho Y que también ustedes Con vos En el otro programa también hemos hablado Yo volví de ese festival Con ganas de seguir haciendo monólogos Me puse a buscar, a buscar, a buscar Y no encontraba Yo no soy dramaturga Nunca había escrito teatro Bueno, no encontraba La voz que quería Y dije Bueno, me voy a poner a hacerlo yo Usé el mismo método Que uso para dirigir y para actuar Que es el método de Lorenzo Mijares El de la acción pura Dije, bueno Prendí el celu Y me puse a grabar lo que salía Espontáneamente Primero salió otro personaje Otra historia Que no ha visto todavía La luz del escenario Porque sentí que Era como el primero Entonces era el Ahí ponía todo lo que quería poner Entonces medio como que Esas obras primas son medio Como los poemas de amor De la adolescencia ¿Verdad? Así como Todo lo que, claro Sentías que estabas En mes de hacer Como que estabas vomitando demasiado Exactamente Y después para pulirlo Ibas a estar en un retoladero Claro Sí, y aparte que Como que bueno Ese personaje había nacido así Con muchas demandas Y bueno Yo no No las podía satisfacer Así que Volví a A Probar de crear otro personaje Que saliera así Y salió Viviana Y así Este personaje de la obra De insuficiencia propia Sale también En un momento En el que A veces Yo misma Que soy una persona Muy sociable Que uso mucho Aparte de la tecnología Para comunicarme Salió también En un momento Como de hartazgo Del uso Excesivo Del teléfono Para todo De encontrarme En las redes sociales Teniendo problemas Con gente Que ni conozco Por una opinión O por algo que Entonces creo que Fue un poco Como catártico En ese sentido ¿No? Y bueno Yo soy Sin Por favor Sin ponerme a la altura Porque no Sería Un error Pero Admiro profundamente A Orwell 1984 1984 Fue una novela Que a mí Me Durante Hasta que conocí Dobstoyevsky Sentía que esa Era la mejor novela Que había en el mundo 1984 Y la leí Creo que como Cinco o seis veces Es de mis Libros preferidos Y yo siento Que a veces Nos pasa Un poco Con Sobre todo Con Facebook Que fue Como la red social En donde estamos más Los de la generación Nuestra Bueno Rondo los 40 Creo que vos Son más joven Que yo Pero Un poco 33 Bueno Pero digamos En estas Personas que No nacimos Con la internet No, claro Que en la adolescencia La empezamos a vivir Somos millennials Meos raros Ahí Este Y después Y unos centennials Que ahí Eso sí Ya están Con toda la tecnología Están enchufados Claro Nacieron Con el celular En la mano Sí Yo no Yo nací Con la compu En la casa Por mi Por el laburo De mi viejo Sí Pero siento Que Facebook Se transformó Un poco En la telepatía Pantalla De la que Smith Se siente Perseguido Nosotros Es como que En Facebook En Instagram A veces ponemos Las cosas lindas En Twitter Ponemos los odios Pero en Facebook Vamos haciendo Como una transmisión Permanente De nuestras vidas Nuestras opiniones Nuestra ideología Y eso A veces A mí me ha pasado De no poner algo Por si no se va a molestar Tal O de poner algo Para que se moleste Tal Que también lo reconozco Entonces Bueno Sentí que Yo Yo No quiero hacer Una crítica Sino más bien Quiero Contar que así Lo veo yo Que nos estamos Pudriendo un poco Que solamente Estamos Viviendo la vida A través de lo que Ponemos Posteamos Relaciones Con las que Relaciones con personas Con las que Ya ni nos vemos Y bueno Es eso Es como Ey Tengamos un poquito De cuidado ¿No? Esto No se nos puede ir De las manos Yo siempre Pienso en algo Que uno de mis hermanos Me decía Bueno Cuando apareció La imprenta También Tampoco les gustaba Digo Está bien Es verdad Todo adelanto Trae problemas Y aciertos Y creo que Muchas cosas La internet Y las redes sociales Nos Nos han ayudado mucho Digo Nosotros No nos conoceríamos Tal vez Si no existieran Las redes sociales Que te dan Esta Como apertura Para conocer Y conocer Y conocer Como que levantas Muchas baldosas Pero Bueno Por ahí Hay que tener Un poco de cuidado Nada más Es eso Y después Es divertirnos Con la ficción ¿No? Sí Es Es complicado Porque Esta época Como Hiper Tecnológica Genera Muchas ansiedades Cuando falta Por ejemplo Alguien Le falta No sé Por el motivo Que sea No puede ser Te falta el celular Se rompió Y es casi Tu herramienta De trabajo De comunicación Con tu familia Con lo que sea Y la gente Empieza a cambiar Como si Estuviese dejando De fumar Más o menos Sí Y es complicado Eso Un poco En la obra Tratas Esas cosas ¿No? Sí Porque además Está ahí Relacionado Con el pucho También Que es mi otra Adicción De la cual Es afado Pero bueno Hace Un tiempo Ya unos años Que lo he dejado Pero está ahí ¿No? Son cosas Que Que te mantienen Que te gusten Que no están malas De por sí Pero en grandes cantidades Sí Están chotas Yo recién pensaba Yo estaba acá Del otro lado de la puerta Y necesitaba Que vos me dijeras Sí Es acá Y era como que Estaba muy pendiente Del teléfono ¿Viste? Esto ¿No? Es como Que hemos desarrollado Nos hemos olvidado Cómo se podían hacer Las cosas antes A veces ¿No? Exacto Eso es Es duro Así que Eso pasa Bueno Mientras Que habíamos tenido Esta situación Yo estaba pensando El Del momento En que Iba a ir a A abrirte la puerta Por ejemplo O sea Era el mismo tipo De ansiedad De los dos lados Que se genera Tal cual Pero es cierto Nos vamos olvidando Un montón de cosas Y que si nos ponemos A recapitular Vos decís ¿Cómo era entonces Cuando estaba el fijo Solamente? Y que Por ejemplo Primero que en una época Tener un fijo Era un privilegio Después ya pasó A ser algo Normal Y después Hubo como un impas De un par de décadas Así Tranquilas Y de golpe Aparece el celular Y Esto 2000 Sería así De forma masiva Estaba de antes Pero De forma masiva Y que todos Podían Adquirirlo Y que los mensajes De texto Primero Y que ya estaba El messenger El mcn Y demás Antes de facebook Y sin embargo Este Cuando alguien te decía Vos conoces a alguien Por las redes Y es casi Es lo mismo Estaba como El Es como la misma Está como ese tabú De que vos nombraste Del miedo A romper Con lo A romper Con lo que tenés Para adquirir Algo nuevo Que Si lo tratás Con cuidado Te puede servir Y mucho Si 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 A ver La La tecnología No es Más Digo Hablamos Es la La primera tecnología ¿No? El lenguaje ¿No? Hablamos No es una obra Que esté en contra De la tecnología Para nada Porque además Yo Yo la primera vez Que escribí mi nombre Lo hice en un teclado De computadora Así que no tengo cara Para Para quejarme Pero Pero La cosa es que En realidad Lo que Lo que más Critica El monólogo No es la tecnología Sino es el uso De la tecnología Para seguir Explotando Al Al ser humano Digamos La persona está ahí Enganchada A la computadora Enganchada A la red social Para seguir Produciendo más O sea De qué manera Podemos producir más Con menor costo Con menor costo Para el Para el Explotador No para el menor costo Para el Explotado Digamos Las personas Hoy por hoy Pagamos nuestro transporte Para ir a trabajar Pagamos la casa Para vivir Pagamos la comida Para comer Todo lo pagamos Todo lo que Todo lo que Pagamos Poder jugar Un ratito Con el teléfono Los datos De internet Son gratis Algunas cosas Pero te las cobran Por otro lado O sea Todo es Todo lo que vos Haces Como ser humano Lo tenés que pagar Y para pagar Tenés que haber Trabajado Para hacerle ganar Dinero a otro Que está sentado En su casa Disfrutando En su casa O en su yate O en su avión Privado Donde quiera Que esté sentado El tema es ese La tecnología La estamos usando A veces nos sirve Para poder convocar A un gran Evento social O marcha O lucha O nos ha servido Muchas digamos De las que Hemos empezado A entender Muchas cosas Del feminismo También hemos podido Hacerlo gracias A las redes sociales Que nos han Acercado Pero Tenemos que tener Cuidado Porque también Nos gustan Mucho Producimos Siempre que estamos En la red social Estamos produciendo Dinero Preguntarle A Al inventor De Facebook ¿No? Este chico Vende Lo que nosotros Hasta lo que no Hasta lo que hemos Decidido Borrar Escribimos Y lo borramos Él lo vende Todo queda guardado En Facebook Entonces todos Nuestros anhelos Nuestros deseos Nuestras preocupaciones Todo 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 Es materia prima El tema Que eso Está en la reglamentación De Facebook Que vos Cuando subís algo Automáticamente Le pertenece A Facebook Entonces Uno en realidad Está aceptando Ese convenio Y después Lo otro Como acabas De decir Que se borra Este Ahora se me escapa Hay una palabra Especial Que en realidad Vos lo borrás Pero todo queda En internet Está todo Los beats Son eternos Así que Este Es rarísimo Es raro Es rarísimo Son cosas raras Son Son cosas raras Pero El beneficio Sigue siendo el mismo El beneficio Eso es Esa es la que Hay un momento En el que ella habla Del cambio Un poco Un poco También Para hacer Ahí si Digamos Me salió Como un poco Un paralelismo Con este tema Del cambio Que hemos vivido En nuestro país De esto De las personas Quieren cambios Pero no se fijan Para donde Está yendo el cambio A veces también Como ha pasado acá Tampoco el cambio Es para tanto Pero bueno Creo que El arte Yo he sido militante También He militado En partidos Y soy Bastante activista Pero Siento que el arte Me da la posibilidad De De encontrar Maneras De decir Las cosas Sin Sin Ser No sé No sé Es como Solamente Es como Miren Fíjense en esto ¿No? Yo me estoy fijando En esto A través de la obra De arte Lo pongo Lo pongo a consideración Bueno Al que le Al que le interese Que lo siga pensando Después en su casa ¿No? Que eso En la política Es como Más una necesidad Como de convencer Que no Que no es mucho Mi espíritu Pero Si Si siento Que Que la La obra Trata de hacer eso Como un planteo De Bueno Fijémonos Hacia donde Estamos yendo Con todo esto A ver Si Si no estaría bueno Parar Y revisar Y revisar Sobre todo Porque volvemos Los cambios Los cambios En la humanidad La tecnología Tiene que servir Para mejorarle la vida A la mayoría De las personas Si no sirve Para el bien común Y social Me parece Que no sirve Y yo dudo Quedamos todos jubilados Bueno No haber tenido Pero mientras tanto Pero mientras tanto Hay mucha gente Que queda fuera ¿No? Marce Mira Justo entramos Como en algo Que nos vamos Y justo No tenemos tiempo Y yo te pido Mil disculpas No Por favor Pero Antes de Como para cerrar Y para Para ir a la invitación De la obra Lo de hoy Hoy 22 horas En Casa Grote Esto es Padre Grote 1080 Para los que Quieren un colectivo Como yo El 50 Te deja Y bueno Yo le he traído Dos pares de entradas Para dejar para los oyentes Para que El que quiera ir Que sorteen ustedes Dos pares O sea cuatro personas Que pueden ir a la obra Buenísimo Entonces Marcele Chichuri Estuvo con nosotros Para hablar de este monólogo Que es insuficiencia propia Este Y Ahora vamos a subir Entonces En un ratito Y a ver si Si salen las Las entraditas Para hoy Buenísimo Así que Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias